Hola, soy Claudia Jontop y les presento los 5 titulares del día de hoy. En el número 1, Gansas Roses. Fanáticos arrasan con las entradas para el concierto de la banda. En solo cuestión de horas, después de que este lunes se pusieran a la venta, miles de peruanos han adquirido sus entradas para el concierto de Gansas Roses, que se realizará el próximo 27 de octubre en el Estadio Monumental. Desde las 11 de la mañana, largas colas de fanáticos se formaron en los distintos puntos de venta de Lima. Los primeros en adquirir sus boletos tuvieron acceso al 15% de descuento. Según los mismos organizadores, ya más de 15.000 entradas se han vendido. En Sudamérica, Gansas Roses se presentará en Brasil, Chile, Colombia, Argentina y Perú, como parte de su gira. En el número 2, Electro Oriente desarrolla programa de capacitación. Como parte de sus actividades de responsabilidad social y orientación a la población, Electro Oriente despliega su programa de capacitaciones a través de talleres y charlas informativas, referidas al servicio de energía eléctrica. Para las capacitaciones, se han priorizado temas como riesgos eléctricos, eficiencia energética, correcta lectura del recibo de energía, usos productivos de la energía eléctrica, etc. En el mes de julio, ya se han desarrollado varias charlas en instituciones educativas y en centros poblados. En el número 3, Abuelo envía mensaje a todos los jugadores de Pokémon GO. Un hombre de la tercera edad se ha convertido en viral en YouTube, por el consejo que le ha dado a todos los jóvenes que están jugando Pokémon GO. La aplicación Pokémon GO está de moda a nivel mundial, y un abuelito decidió darle un mensaje a todos los que están invirtiendo su tiempo en este juego. Oyes, me di cuenta que andan buscando monitos. Qué poca madre tienen goles zánganos. Pónganse a buscar trabajo, no andan buscando monos para que les den un premio. Quiero agradecer a LG Moda por el vestuario del día de hoy. Puedes ubicarlos en Girón San Martín, cuadra 3. En el número 4, Rhapsody y Primal Fear se presentarán en el Lima Metal Fest 2016. La segunda edición del Lima Metal Fest se llevará a cabo el 10 de septiembre. Para esta nueva versión, el cártel está compuesto por agrupaciones provenientes de Chile, Estados Unidos, Brasil, Italia y Alemania, sin dejar de lado el talento peruano. Serán 19 bandas las encargadas de tocar en la capital peruana. El Lima Metal Fest 2016 también tiene un componente cultural, al invitar a sus asistentes a donar un libro original. En el número 5, Cristiano Ronaldo y Jennifer López se divirtieron en cumpleaños de la cantante. Continuando con sus vacaciones, la estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, no quiso perderse la fiesta que organizó la cantante Jennifer López por su cumpleaños. Happy Birthday escribió en su cuenta de Instagram el portugués. Cristiano Ronaldo bailó con Jennifer López, quien estuvo acompañada por su pareja, Casper Smart. Estos fueron los cinco titulares del día de hoy. Yo soy Claudia Yontop y conmigo será hasta la próxima edición. No te despegues de nuestra programación. Permiso.